Hola que tal amigos, sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión en particular aprenderemos acerca de como podemos eliminar un perfil de Microsoft Edge. Por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video. Comencemos. Bienvenidos a comohacer.com Pues bien, como sabrás, Microsoft Edge es uno de los navegadores más utilizados a nivel mundial. Y lo cierto es que este navegador en la actualidad compite a la par con Google Chrome. Ya que ofrece características muy similares, por lo que ambos navegadores se parecen muchísimo. E incluso algunos tienen sus ventajas y desventajas. Y lo cierto es que en nuestro canal hemos hablado en diferentes ocasiones acerca de estos navegadores. Para que aprendas a utilizarlos, configurarlos y todo este tipo de cosas. Pero en esta ocasión queríamos aprender específicamente acerca de como podemos eliminar un perfil en Microsoft Edge. Que a pesar de parecer algo complicado, déjame decirte que es bastante sencillo y lo vas a poder hacer sin ningún tipo de problema. Ya que en este video te voy a explicar paso a paso, por lo que debes prestar mucha atención. Para esto simplemente nos dirigimos a nuestra computadora. Y una vez acá en nuestro ordenador, basta simplemente con dirigirnos a Microsoft Edge. Cuando estemos acá adentro, simplemente vamos a venir en la parte superior derecha, en los tres puntos. Y luego seleccionamos el apartado de configuración. Cuando estemos en el apartado de configuración, basta simplemente con localizar el símbolo de la papelera en la parte derecha. Acá nos aparece la opción de quitar perfil. Supongamos que tenemos varios perfiles. En este caso voy a crear un perfil adicional. Que como puedes ver, está el perfil principal donde están mis billeteras, mis contactos, los datos del explorador, etc. Y en la parte de abajo está el otro perfil. Simplemente seleccionas el otro perfil, el que quieres eliminar, que en este caso sería el perfil 2. Y te vienes a la papelera. Le das en quitar perfil y listo. Ya vuelves a tener el perfil que tenías como principal. Como pudiste ver, es bastante sencillo eliminar el perfil que quieras dentro de Microsoft Edge. Ya que simplemente debes entrar en las configuraciones que te mencioné anteriormente y listo. Estarás eliminando el perfil sin ningún tipo de problema. Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada. Para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.